bueno y el estado de sonora convulsionado por la violencia en pues en todos lados miren hay información el día de hoy sobre hermosillo sobre guaymas sobre empalme sobre san carlos sobre muertos que dejaron encobijados gente colgada de los puentes narcomantas que dejaron señalando a miembros de la policía municipal y a policías estatales un interrogatorio de gente de los al azar están interrogando a un delincuente que suelta la sopa sobre los al azar y después dejan una narcomanta donde pues ya dejaron ahí el cuerpo colgado de del puente de esta persona lo primero pues obviamente el hermosillo que a las primeras horas de esta mañana apareció colgada una persona a las seis de la mañana elementos de la policía municipal y de la policía estatal de seguridad pública atendieron un reporte de una persona que estaba colgada en el puente de libramiento de la carretera hermosillo guaymas a la altura del kilómetro 235 este fue denunciado por los propios automovilistas que señalaban que también había una manta colgada en la estructura con un mensaje dirigido a mandos policiales detrás del cadáver colgado se trata de la misma persona que que van a ver ustedes al final en el vídeo del interrogatorio por tal motivo el personal resguardó el lugar en espera del servicio médico forense para retirar los restos y trasladarlos después a un anfiteatro así como llevarse la manta al mismo tiempo en la ciudad de guaymas se activó el código rojo por el hallazgo de dos cuerpos encobijados uno de ellos reportado junto a una preparatoria en la colonia delicias de hecho esto pues provocó que hubiera vídeos en redes sociales porque los alumnos llegaron a la escuela se dieron cuenta que había un cuerpo encobijado y lo grabaron y lo subieron a sus redes sociales varias personas subieron vídeos mientras que las autoridades llegaron momentos después a resguardar la escena el segundo hallazgo de otro encobijado se registró en la colonia 29 de noviembre cerca de un negocio de lavado de autos y un puente peatonal donde la policía estatal y la municipal solicitaron apoyo a servicios periciales además de reportarse una manta con mensajes escritos para mandos de las corporaciones en la colonia centro de acuerdo con la versión de la fiscalía general de justicia del estado estos hechos se investigan desde que fueron atendidos por las autoridades además se señala que las mantas con mensajes fueron firmadas por un grupo delincuencial firmadas todas por la plaza esto es más o menos lo que ocurrió en cuanto a muertos les voy a compartir una de estas narcomantas que dejaron tanto en empalme como en san carlos como en guaymas y donde estaba el cuerpo colgado también en hermosillo de esta persona que les dejo también el vídeo al final él habla de su este da su nombre y todo aparece su nombre de hecho en el cintillo edgar omar antón antondo saldaño alias el ice un sicario de los al azar de los chapitos del cártel de sinaloa que está siendo interrogado y habla como conoció pues a uno con el que se alía para lo sacan incluso de uno de estos centros de rehabilitación y se los llevan para calentar la plaza eso se los dejo al final les muestro entonces primero la narcomanta documentando aquí se encontraron un cuerpo de una escuela se lo utilizaron a mi pana no se escucha borroso la cosa gris casi se alcanza a leer completa comandante aaron vega garcía y julio sallas valderrama comandante tello de la estatal de empalme aquí está edgar omar antón no saldaña es el que van a ver ustedes al final uno de los sicarios de los amigos los al azar mandan a que los será y que los amigos los al azar mandan a calentar guaymas no les importa matar no les importa matar parecer gente desaparecer es que no se entiende no les importa matar desaparecer gente inocente para ese fin quienes bajo la protección de la fiscal claudia y claudia y indra contreras es andan haciendo su desmadre sin parar patrullando en sus unidades matando que los sicarios trabajen a gusto síganle bola de cabrones sigan matando a gente perros les voy a sacar pinches sicarios uniformados le dice a los policías marranos corruptos buenos para nada sigan con sus mamadas este regalito si va fuimos nosotros pinches este regalito es parte de la plaza no como todas esas muertes cobardes y viles que según fuimos nosotros pinches rucas rocas huevos no sé no se entiende esto es lo que le dejaron amenazando señalando a los comandantes pues diciéndoles que trabajan para el cártel de sinaloa no en pocas palabras y lo firma la plaza les dejo a el vídeo del interrogatorio de este individuo que después dejaron muerto con una de estas narcomantas con las que tapizaron varios varios municipios de sonora el día de hoy saludos con paz pero mar de la ciudad de guaymas y estuve en no vale sonora donde caí un centro de rehabilitación donde conocí a un muchacho que se llama wimpy donde los dos fumamos cristal después yo salí del centro rehabilitación y me vine a la ciudad de guaymas y él me contactó y me invitó a tomarme unos botes al hotel armida cuando llegó el otro almida están cuatro personas más desde ahí empezamos a tomar y me contaron que venían a hacer jales y a calentar la plaza aquí a guaymas y que eran de la mafia de los salazares lópez alias el m1 el residente de la mesa y es el encargado jefe de sicarios de la ciudad de nogales de la gente de los salazares él se encarga de exportar la droga de navojoa a nogales y es el que le cuida la plaza el centro de rehabilitación es seara se y es el encargado josé luís youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete